Ruso, Ruso, Ruso Hasta que finalmente Tanza Varela le dio el vamos a su programa de radio Así es señores, la deslenguada chica tuvo que pasar por varios problemas Para por fin lograr su anhelado sueño, ser una mujer de las comunicaciones Miren ahí pueden ver a Tanza ya, como toda una locutora radial Su primer día acá en Radio Píntame, ahí está Y van de a cabo su trabajo que al parecer hasta ahora le ha salido muy bien Vámonos con algún llamadito telefónico, ¿no? Vamos, 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 díganlo más, díganlo más, usted maneje esto, tan ¡Aló, aló! ¡Hola, Yari! ¿Cómo estáis? Bien, Tanza, aquí nos mandamos un saludo para el día de la página siempre con Tanza Varela Y el especial a Luis Pulis ¡Hola! ¡Ay, linda! Les mando un abrazo grande Cerca de las 20 horas llegó Varela a la radio Hoy tranquila y con muchas ganas se pudo notar en su primer día de trabajo Ya señores y señores, viene llegando Tanza Varela a la radio Te quito un segundito antes que entres, Tanza, ¿cómo se llena esto? ¿Cuánto de nervios? No, no, nervios no, pero estoy súper ansiosa, creo que ya aparta todo ¿Sí? Sí ¿Cómo hay que estar ahí con Kaminsky en la radio? Ah, no sé, ahí ustedes lo tienen que escuchar, yo creo que les va a gustar harto Es que con demasiadas ansias Tanza esperaba su debut en la radio Píntame La rubia se notó muy relajada y junto a Francisco Kaminsky, quien la acompaña en el espacio Llevaron a cabo el programa sin muchos inconvenientes ¿Cómo estuvo el debut de Tanza Varela acompañándote ahí en la radio Píntame? Estuvo bueno, yo creo que sorprendió no solo a mí, sino que a toda la gente que estaba escuchando A la familia de Píntame FM, todos estaban en sintonía, no hubo ningún comentario malo ¿Algún detallito que le falte a Tanza todavía o tiene que seguir aprendiendo? Yo creo que tiene que regular el toro a la voz y tiene que ir viendo y jugando un poco con sus matices Y también con sus encantos Cabe señalar que la ex Año Cero solo participará 30 minutos en el programa Sin Frenos Que va de las 19 a las 21 horas Pues así fue el acuerdo, el cual sería solo en un principio Para que de esta forma Tanza vaya aprendiendo y tomándole el gustito al medio Conversamos con Tanza acerca de su primera incursión En parte del programa conducido por el ex Mira Quen Habla Ya muchachos, vienes saliendo recién ahí de la radio Tanza Varela Sí, estoy muy contenta, no, muy feliz, hoy día ha sido un día muy bueno ¿Qué te pareció haber estado ahí con Kaminsky, tu primer día con una mujer de radio? Bien, súper entretenido, muy buena experiencia y espero que todo resulte bien y salga bien Estoy ansiosa, quería hacerlo, pero no, nervios no, porque los nervios te juegan en contra ¿Quedaste satisfecho con tu debut hoy día Tanza? Sí, todo el rato Pero esto será solo el principio, porque luego La Rubia tendrá su propio programa Después de un mes voy a tener mi propio programa Como siempre fue en realidad ensayar un mes y después tener el propio programa Y bueno, no voy a estar acompañada de nadie, lamentablemente Pero el programa se va a tratar sobre juntar parejas, más o menos la idea que queremos Recordemos que incluso se llegó a decir que el quiebre entre Varela y Valdivia Se debió a la desconocida que le habrían pegado a Chanchulín Y así haberlo dejado fuera del programa Le contamos que Claudio Valdivia no será parte, pues al parecer los dueños del medio radial No quedaron convencidos con el hermano del mago Pero de igual forma le ofrecieron hacer algo en el dial AM Pero Chanchulín no aceptó y hasta ahí nomás llegó la cosa Intrusos De esta forma Tanza Varela debutó en la radio y claramente sin Valdivia Ahora solo queda esperar y así ver el resultado Y si la chiquilla tiene dedos para el piano Intrusos Ay señor mío, que Dios nos pille confesado Ricardo Cantín como un hombre con experiencia en radio ¿Qué te pareció el debut de Tanza? Bueno, bien poco pude escuchar del debut de Tanza Varela No participó mucho Les quiero decir, cuando hay un programa de radio Viene una persona conocida como Tanza Varela Un programa de radio La primera semana del programa de radio Generalmente las llamadas son galleteadas ¿Cómo es eso galleteadas? Generalmente son galleteadas Y es que la saluda Que son fans, etc. Después de la segunda semana Recién empieza a verse Lo real del comunicador Justamente el feedback con la gente Recién, en la segunda semana Por lo tanto, yo creo que Tanza Varela Dentro de todo Creo que lo hizo bastante bien para la gente Porque me contaron que incluso Puede reemplazar a Daniel Cuando está trabajando en radio Señor, señor A mí me lo prefiero Cuanto rato volver a la radio Y no quiero Oye, dicen Dicen que Tanza podría reemplazar Al palomo en sus vacaciones Mira, píntame Tanza tiene una buena voz natural Para la radio Y eso es algo con lo que se nace Eso es algo que no se hace Y es una bendecida en ese sentido Ayer, mira, ¿sabes qué? De 1 a 7, ¿sabes qué nota le pongo? ¿Qué? Un 300 le pongo a Tanza ¿Cómo? Un 300 de 1 a 7 Ayer fue el primer día De una mujer que nace Y que va a dominar las comunicaciones ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Va a jugarse la gimna? Creo que le pagó algo Tanza ¿Pero por qué tiene que hablar mal? ¿Puedo hablar? Le da seriedad a mi crítica El hecho de que sea objetivo Es que siempre hablaste mal de Tanza Por eso ahora estoy hablando bien Es más Mi crítica tiene más credibilidad Que la tuya Tanza tiene esa especie de Escúchenme esto Que es muy importante Dijen que el kiwi termine el kiwi Por favor Ya se puso serio Paren ¿Te estás riendo por mi camisa? No Tanza tiene ¿De qué comisario? Te enseñó Mi capitán Fija mi capitán Dale mi capitán ¿Quiere que le muestre la luma? Ya, déjelo Tanza tiene esa especie de desparpajo Por las normas que en un comienzo Tenía el rumpi Si Tanza lo hace bien Le va a ir espectacular Tanza Uno la enfoca con la cámara Y llena la cámara Tina Todos los paneles de parándula Vuelto a los locos Tanza solo tiene que preocuparse ahora De concentrarse De trabajar De aprender De entender Que cuando le dan órdenes No se tiene que someterse Sino que tiene que colaborar Con su equipo Aunque el color no se no se No, pero la que estaba ayer La que estaba ayer en SAP No es la tanza que es irreverente No es la tanza que tú estás diciendo No es esa tanza Sí, pero en la radio estaba igual de mansita Pues Tenemos a la tanza irreverente de verdad Esa es la que interesa Teniente ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Quiere que le muestre la luma? No, no, no Quiero hacer una consulta, teniente Me gustaría saber ¿Usted escuchó realmente ayer? Lo escuché ¿Sí? Es más ¿A qué hora salió? A las ocho ¿Ah? A las ocho ¿Qué día? Ocho y media A las ocho A mí me pareció más Una invitada al programa Que la animadora O la coanimadora Del programa de radio